La música, esta noche es vivo que se va por aquí Si señor, vamos a bailar con la descarga Es ahora bonito, como tanto de San Panchito Vamos a bailar y nos está contigo Si señor, podes hacerlo por ti Así es al roso, a ver Gumbia, Gumbia Gumbia, Gumbia, Gumbia Si señor Vamos a bailar conmigo Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Oye Como dicen Todos los presentes Y por la banda Todos los famosos choros Podemos poder vercomanía El famoso chico Un saludo Májame la mano presentes Quiere de ser Y no sé quizás Májame la mano presentes Un saludo Igual vamos presente Oye Juena, amigo Igual vamos presente, Soche Todos los giras tan chaves se reciben luz y el famoso, el chistita, abrión famoso al señor, y señor, vayan, vamos a gozar conmigo, no vamos a ver si es, que se va a ser el famoso servicio, que se va a ser el famoso, y aunque no va, no vamos a ver, no vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, vayan, vamos a ver si es, abrión famoso al señor, y con la cruza ese chino loco y el famoso chino y el chico siempre con la onda que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena si es así es es igual la famosa TTH el famoso Casca Rocky Manny, que es lo que es famoso Man igual el famoso Jonti Merita el famoso Breve ¡Feliz, chaval, ventano! ¡Vale! ¡Es el Sapo Pocho que famoso río! ¡Señor de descargarme! ¡Vale! ¡Soy! ¡Vale! ¡Soy! 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 ¡Vamos a bailar por Rígola! ¡Vamos a Cintas! ¡Vamos a las famosas señetas! ¡Vale a Brex! ¡El famoso cheldo, ese es soñazo! ¡Vale! ¡Es el famoso chuchín! ¡Vale a Brex! ¡Soy! ¡Vale! ¡Soy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a los chitos! ¡El famoso bus! ¡Vale a Brex! ¡Vale! ¡Es el batido! ¡Vamos a los cheldos! ¡Vale! ¡Soy! ¡Vale a Brex! ¡Vale! ¡Y la famosa! ¡Vale a Brex! Y con la famosa Beto Manila, que se sientan a pesar de ganar Ya llame, dos y tres, todos los banditos Están famosos, se guardan con las ganas Ándale pa' el famoso arte Todos los unos bandoleros La famosa Burraca Y con el amor con el famoso Betos Y con la famosa Ruta Es el chiquito, la famosa Grandota Y grande, siempre Oye, todo el mundo que el mejor del tiempo Y con mi canal famoso, mamoro Es la que mi madre es famoso El famoso West Chalas Es buen animal famoso Y mi, mi famoso perro baña el cobre Y la fama de rata Es el grande, toda la barra Y señor, oye El famoso Barre El famoso Seco, Lucino El famoso de Carabineras El famoso Tino, el Tino Hola, hola Toda la chica se me llegó en el campo Y ahora va a descargar Hola, amigos, y ahora va a hacerles ¡Vale! 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 Andale por el famoso chino de Chono Chaco, la famosa Margarita Chuc, Chino Ocho, Nueva Matitas de Noce. Y esta noche presente, y el famoso Yamisita Matita 16, y el famoso Turo. Andale para las exigranas, hoy no la descarga. Otra recatita, mi índice, papá. Y esta, uno, dos y tres, uno, dos, dos, otra vez. Y con la famosa Margarita, el famoso Chico, el famoso Chico, el famoso Chico Dona. El famoso Likana, y con la famosa Margarita, y, este, calent, hoy y siempre, un grande, con el más grande, con el más grande, con el más grande. ¡Y eso! Y eso que bonito, manches abueleros, en esta noche estamos a terras comenzando, con toda la gente bonita que nos acompañe en esta noche. Gracias.